Bueno, el último esfuerzo generoso y realmente con mucha satisfacción por cómo están yendo las cosas. El juez Andrés Gallardo, profesor, va a leer la acta constitutiva, el proyecto que va a firmar el Papa y su contenido, que es muy breve, y muy preciso a nuestro juicio, y naturalmente luego de eso se tiene que formar una comisión que yo la leeré, sugiero, cuáles son los nombres que yo sugiero, naturalmente es una sugerencia completamente a vuestra disposición. Acta constitutiva del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana. Los abajo firmantes, magistrados, participantes de la Cumbre Panamericana de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana, en el convencimiento de la necesidad de generar una herramienta de carácter permanente que tenga por objeto central la divulgación de las actividades que cada miembro realice en su respectivo Estado, la coordinación de actividades regionales, la denuncia y difusión de situaciones que actúan poniendo en vilo los derechos humanos, la defensa recíproca de magistrados que actúan comprometidos por los derechos humanos y sociales y que puedan ser amenazados o perseguidos, la divulgación de prácticas jurídicas novedosas, el empoderamiento teórico, la expansión de las ideas en la Academia del Derecho, entre otras. Por ello, solemnemente constituimos en la fecha, teniendo en cuenta el Magisterio Pontificio, el Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana. Designando como Junta Promotora a los siete jueces y juezas que UD-INFRA se detallan, definiendo que durante el primer bienio de normalización, la Junta Promotora definirá el asiento de su sede, sus autoridades, y será además la encargada de redactar el estatuto que rija el futuro Comité Panamericano. A los fines de su consolidación se efectuará, al término de los dos años, una reunión plenaria para aprobar lo actuado y definir nuevas y definitivas autoridades. dado en la Ciudad Vaticano a los cuatro días del mes de junio de 2019. Todos pueden ver una copia de Rara, copy, en inglés, en español y también en portugués. La idea es que estos encuentros, además de producir una conclusión, produzcan hechos prácticos, buenas prácticas, y no se queden solo en discursos, porque aunque sean buenos los discursos y aunque sean buenas las conclusiones, saben si eso no se concreta en un plan, en un proyecto concreto. La gente está harta de discursos, quiere proyectos concretos. Este Comité tratará de ver cómo la contabilidad, como dicen los americanos, contability de qué cosa se hace en pro de estos propósitos que hemos recogido en la conclusión final. Bueno, ahora podemos seguir con los últimos servicios. Yo sugiero la comisión, naturalmente los miembros de esta comisión, que hemos tratado que recoja un poco las grandes áreas geográficas de Panamérica. Andrés Gallardo, yo me permito poner el primero, por lo que hay. María Julia Figueredo Vivas, de Colombia. A la cual no le debemos dejar entrar al hijo, porque... A Jeanette Tello, del Perú. Ana Inés Algorta, de la Torre, del Brasil. Daniel Urrutia, del Chile. Gustavo Daniel Moreno, de la Argentina, quien ha acompañado desde el primer momento en esto, en el encuentro ya argentino. Y también la IPEMA, de Estados Unidos, que ha sido extraordinaria en reunir a todo el grupo de los jueces americanos. Como ustedes pueden ver, no se puede decir que sea masquilista el grupo, porque hay cuatro mujeres, y realmente se lo merecen, porque aquí la voz más fuerte la han llevado las mujeres. Muchas gracias. Gracias. Gracias.